Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, como siempre, los días martes, a partir de las seis y cuarenta y cinco de la tarde, estamos aquí en el programa Gerontológico. Bueno, como siempre, vamos a comentar algunas noticias, algunas informaciones, y también algunos temas, ¿No? Que pueden ser incluso polémicos. Bueno, por lo pronto vamos a informar también primero, el día jueves, el día jueves, la red internacional número dos, está realizando la conferencia en la que yo se dé el exponente, el tema es redes sociales, posicionamiento, y e información gerontológica. Este es este es un tema muy importante porque muchas veces se deja de lado, ¿No? Y hay y hay este es el momento para abordarlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, como por ejemplo, lo que es la creación de contenidos gerontológicos. justamente en este momento ya está por llegar también mi compañera de todos los martes, eh, Raisa Morales, esperemos que llegue, no creo que ya está por entrar. Ahí está, creo, ajá. Muy bien. Entonces, continuamos ya con con la participación de Raisa Morales, nuestra compañera también de todos los martes, con los cuales hacemos muchos comentarios interesantes, y Raisa, justamente, a ver, tienes tu audio ya, sí, creo que sí, ¿No? Yo creo que ya. Ah, sí, te escucho, te escucho perfecto, no hay problema. Sí, justamente el estado, lo primero que tenemos que hacer es informarles lo de lo que viene, lo más cercano, y decir el día jueves, el día jueves, siete, redes sociales, posicionamiento, y e información gerontológica. Toda la información relacionada a las personas mayores es, tiene que ser, es gerontológica, entonces, eso también hay que ver, ¿No? Porque hay muchas noticias que se relacionan con las personas mayores, pero que obviamente no tienen un enfoque adecuado. Entonces, hay, hay también una gran responsabilidad de todos. Yo creo que el tema Raisa está en que todos comprendan que lo que nosotros publicamos, lo que nosotros compartimos, lo ven muchas otras personas, y probablemente si no hacemos bien, ese, ese, o no asumimos esa responsabilidad comunicadora que hoy día todos podemos tener, ¿No es cierto? A través de las redes sociales, entonces no, más bien, vamos a perjudicar, ¿No? En lugar de de mejorar la imagen de las personas mayores y el proceso de enriquecimiento. Entonces, desde una visión gerontológica. Así que ese es el gran, el gran tema que vamos a tener Raisa, el día, ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día, el día de hoy? Bueno, este. Ah, bueno. Tranquila. Pues excelente. Emocionada por la continuación en los siguientes programas, bastante información, bastante aprendizaje, como siempre, y pues invitándolos a que no falten el el taller a la vez conversatorio que vas a dar tú el día jueves, es bastante importante para muchas personas, me incluyo, hay cosas que yo no domino todavía, y que me gustaría conocer más, entonces, sé que tú a profundidad nos vas a explicar bastante de los temas, y sobre todo tomemos en cuenta que estamos recibiendo consejos y comunicación de parte de un excelente comunicador, entonces, vamos a tener una orientación más acertada, más específica, no solo en lo técnico, sino también en cuanto a lo. La parte ética también, hay muchas cosas importantes, porque, como te digo yo, tenemos hoy la responsabilidad, también, porque ya no podemos echarle la culpa solamente a los periodistas, que siempre, ¿No? Decíamos que los periodistas esto, que los periodistas los otros, pero si nosotros mismos no asumimos nuestra responsabilidad comunicadora, ya que contamos ahora con este medio, un medio masivo, como en las redes sociales, y si no utilizamos bien estos medios, en lugar de favorecer el desarrollo de la gerontología, y tener una mejor imagen de las personas mayores, no lo vamos a lograr, si no realmente sabemos hacerlo, y sobre todo que tengamos buenos criterios, a la hora de seleccionar, es un gran tema que se va a desarrollar el jueves, ahí voy a abordar el tema, por ejemplo, qué deberías hacer en tal caso, si te enfrentas a una publicación que tú consideras que tiene errores conceptuales, y que más bien puede perjudicar, en lugar de favorecer, entonces, esto, qué cosa, qué deberías hacer, deberías comentar a pie de página, deberías no decir, simplemente desarrollar tus ideas, porque hay una cosa muy importante, Raisa, que en el tema de que, por ejemplo, nosotros debemos comprender también la parte contraria, es decir, hay personas que pueden estar erradas o no, pero que, por decirte, no, no, no tienen, este, una visión gerontológica, entonces, lógicamente, no van a tener, no van a poder comunicar tampoco una imagen adecuada, entonces, esto, acá, acá lo que quiero decir es bien claro, nosotros tenemos que ser responsables, pero tampoco no, no podemos entrar a un debate áspero, no, a un debate áspero, donde podría haber incluso, este, ya ataques personales, como yo he podido ver también en las redes sociales, personas incluso que han, que han tenido más, eso ya no es un debate, ya es un ataque, ¿no? Entonces, y yo he estado pensando bastante también en esto, y una de las cosas que también voy a abordar es el tema relacionado a que hay muchas personas que no quieren privilegiar la información, yo creo que no es eso posible porque, primeramente, el tema gerontológico, el tema que implica a las personas mayores y el proceso de envejecimiento son temas de interés público, y yo te digo, porque es eso, porque yo tengo una una anécdota muy importante con respecto a eso, las las entradas hace unos años atrás digamos, ingresó a un grupo de instituciones que supuestamente iban a tener una acción promotora, una actividad promotora para mejorar las condiciones de las personas mayores, y resulta que la actitud de las personas que estaban liderando, lo voy a poner entre comillas, liderando, no querían que la información salga de ahí, entonces yo le digo, entonces, ¿qué es esto? esto, obviamente, la central informativa siempre ha sido muy abierta a la información, acá no tenemos privilegios de ningún tipo, toda la información gerontológica debe ser abierta para toda la comunidad, para compartir el conocimiento con todos, esa es la forma, y entonces, como, también está ahí nuestra amiga, ajá, Maribel León, de Costa Rica, está con nosotros, acompañándonos aquí en el programa, y entonces, yo tuve, pues, una, se puede decir que ahí rompimos palitos, como se dice, ¿no? Se deshizo esa unión, porque la central no podía estar apoyando ese tipo de actividad, cuando es este, cuando es un tema de interés público, no se puede tratar como si fuera un tema privado, te das cuenta, eso es cuestión de ética, es decir, la información debe ser abierta, debe ser transparente, tú como como una institución que se respete, tiene que generar confianza, y entonces, ¿qué tenían ellos? Entonces, incluso, ¿qué pasó? Pusieron su fanpage, y yo me alegré, dije, ya, ya rectificaron, ¿no? Cuando pusieron su fanpage, yo dije, uy, ya rectificaron, les aplaudo, ahora sí, voy a, voy a unirme a ese grupo también, pero no, la página la tenía, casi no publicaba nada, y mantenía la misma posición de reserva, ¿y cuál es el tema acá? El tema, el problema es de que esas personas parece que querían darse entender como que ellos iban a ser los héroes de la película, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo es que ellos preferían que la información se cierre, se cierre, y que ellos puedan manipular y utilizar de una manera conveniente, ¿no? para los fines de, entonces, esas cosas son las que la central gerontológica internacional no entra en ese tipo de cosas. Nosotros vamos a trabajar siempre al lado de instituciones que tengan una siempre, una actitud así, de información abierta al público, que genere confianza, transparencia, ese es el tipo de cosas que necesitamos para reforzar verdaderamente, claro, para reforzar lo que es, este, sobre todo la visión de las personas mayores, ¿no? Y el desarrollo de la gerontología en general no se puede hacer sino con esa actitud. Hay una actitud que tiene que ver mucho con la ética, y tampoco, por eso te decía que lo que voy a hacer el día jueves, voy a hablar muchas cosas sobre temas de cómo, cómo estamos comunicando la gerontología, cómo, cómo estamos informando, y, pero no solamente eso, vamos a hablar de, de temas muy, muy precisos relacionados con el posicionamiento de la gerontología, la pos, el posicionamiento del profesional, es decir, cómo el profesional gerontológico también tiene que visibilizarse, también tiene que visibilizar, por supuesto, si es la persona que acompaña el desarrollo de la sociedad, de las personas mayores, con mayor razón, tiene que ser visible, entonces nosotros creemos que tienen todo el derecho, y yo creo que hay la necesidad de que el profesional gerontológico se visibilice, y que pueda posesionarse bien en la red, porque hoy en día todos nos comunicamos por la red, ya es un algo que ya es definitivo, y va a seguir así, seamos prácticos, es decir, vamos a seguir viéndonos y comunicándonos a través de las redes sociales, entonces, pero el asunto es decirle a las, a las personas que, si tú quieres que, digamos, que tu mensaje, eh, ayude a la comunidad, tienes que date cuenta también, por lo menos, los conceptos, ¿no?, adecuados, una buena conceptualización, de inicio, de inicio, una buena conceptualización, básico, y sobre todo, saber valorar una publicación, si tú Raiza entras, por ejemplo, a, a ver una publicación que utiliza términos inadecuados, que no, este, no, no deberían ser propios de un profesional, encuentras, este, estereotipos, y, entonces, todas estas cosas, obviamente, yo le digo, eso no nos favorece, al contrario, nos perjudica, y nosotros tenemos que estar listos para, para criticar, pero de una manera, no de enfrentamiento, porque, como yo te decía, Raiza, este, la cuestión es que tenemos que ser respetuosos de las posiciones contrarias. Claro. Pueden haber, y sobre todo, comprenderlas. Hay, hay, hay un tema que la gente me dice, Luis, ¿y cómo es eso de que? Comprender la parte contraria. Por supuesto, esa es la manera como uno trabaja. Por lo que, por ejemplo, vamos a las cosas más extremas, por ejemplo, en la época del nazismo, ¿no? Estaba Hitler, ya, claro. Entonces, tú, para combatir esas ideas, ¿cómo, qué tenías que hacer? Tenías que comprenderlo, o sea, es decir, ponerte en el por qué razón se dio esta situación, ¿no? A ver, hacer un análisis, por qué razón el nazismo prosperó, ¿no es cierto? Claro. Entonces, entonces, igual, cuando tú encuentres nociones cerradas con relación al envejecimiento, las personas mayores y la cuestión gerontológica, entonces, igualmente, tú tienes que comprender por qué, por qué esta persona tiene estos conceptos y y sobre todo porque algunas personas, este, entonces van a van a comenzar a a debatir, algunos van a debatir, pero también hay gente que desarrolla ataques personales, y yo tengo, he conocido gente que le gusta atacar, o sea, atacar a la persona. Entonces, nosotros tenemos que ser primeramente, tener los conceptos bien claros, bastante claros, pero al mismo tiempo, también comprender a la parte contraria, entender a la parte, por qué se da esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Entonces, ese es un tema muy importante, y por eso cuando estábamos en los debates, tú te acuerdas en los debates sobre el que hicimos, sobre el envejecimiento, y sobre otros temas que con la unidad vanguardia, decíamos, ¿por qué las personas afirman tal cosa? Hay que saber por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué las personas afirman esto? Entonces, ¿cuál es su fundamento? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que trabajar con mucha seriedad. Entonces, cuando ahora, hoy en día ya sabemos, las personas mayores no son las mismas, ha habido un crecimiento, no solamente de números, acá es una cosa que a veces no me agrada que solamente hablen de números, ¿no? Que digan, ahora somos más las personas mayores, ¿no? Un crecimiento cualitativo que es fundamental e importante destacar. Es cualitativo, es decir, el apoderamiento, el empoderamiento de la persona mayor, ya de una, de una sociedad, o sea, de que ya no eres una persona, digamos, que tiene que estar en una posición marginal, secundaria, sino que ya, ya estos tiempos son también de la persona mayor, porque ya dejé, bueno, esas cositas, como, como, como siempre dice la gente, en mis tiempos, dice, ¿no? Como si, como si, como si no, como si yo estuviera vivo, o sea, es más, en los homenajes, que a veces, que a veces yo he visto, muchas veces los homenajes que hacen a las personas mayores en el día del adulto mayor o la persona mayor, entonces, ¿qué, qué cosa hacen? Eh, lo destacan por lo que hicieron. Por los logros pasados. Oh, sí, sí. Hay que hidratarlos a ellos porque lo que hicieron, es decir, los están viendo como muertos, prácticamente. Sí. Es decir, como personas. Ya no hacen nada, no ocurren nada. Ya fueron, ya, o sea, hicieron muchas cosas maravillosas, por lo cual se les está homenajeando, pero. Pero ya no las hacen. Ya pasó su tiempo. Entonces, ese es otro error, por ejemplo, tremendo. Y ese error tremendo se da mucho en esos centros de adulto mayor cuando hay promotores que no están bien capacitados en el tema gerontológico. ¿No? Claro. Entonces, no tienen una visión actualizada de lo que es una persona mayor hoy en día. Correcto. No tienen una visión. No están bien capacitados. ¿Por qué? Porque muchas veces los municipios, como ya la vez pasada comentamos, digamos, tienen mucho, mucho, este, el tema político, el tema político entra mucho, es decir, ellos me apoyaron para llegar a ser alcalde, entonces, como me me apoyaron al alcalde, van a poner su gente, y a veces sacan a las personas que son las que tienen las condiciones para, para, para el puesto. Entonces, estas, esos temas políticos también perjudican, perjudican también seriamente. Claro. Entonces, en el tema de, del, del, cómo se llama, de lo que vamos a ver el, el jueves, primero, también vamos a abordar, lógicamente, técnicamente, el aprovechamiento de las redes sociales para la campaña gerontológica. Es decir, vamos a explicar cuáles son las herramientas con las que contamos, ¿no es cierto? Vamos a, a ver, cuáles son la forma adecuada de presentar esa información y qué es realmente una información gerontológica, porque a veces hay una cuestión acá que, que me gustaría abordar. Hay gente que dice, información gerontológica, ¿qué significa? ¿Que hablan sobre personas mayores? Ojo, no es necesariamente así. Le voy a explicar la cosa. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay muchas, puede haber muchas publicaciones en que impliquen a las personas mayores, pero que no necesariamente tienen una, una visión gerontológica. ¿Ah? Están totalmente desenfocados. Entonces, toda información relacionada a personas mayores no la podemos considerar como una información trascendente, porque incluso puede perjudicar la imagen de las personas mayores, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si tú vas a, a publicar un baile de las personas mayores, no tengan nada de malo que publiques un baile, pero también hay que ver en los contextos, hay que ver un análisis del contexto. O sea, porque, ¿en qué, en qué contexto se está dando eso del baile? ¿Y por qué lo digo esto? Porque ya ha habido muchas personas que se han quejado de que esto de los bailes estaría siendo utilizado de, a veces, a veces como para reírse, o como una curiosidad, como una monería, entre comillas, una monería, algo que, que el periodista se ríe, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, hay que ver bien los contextos en los que van desarrollándose las cosas. Ahora, por ejemplo, por supuesto que es importante destacar la participación social activa, dinámica de las personas mayores, por supuesto. Pero también nos vamos a caer nuevamente en la tendencia a que solamente queremos destacar a la persona mayor a través de una persona de otros, de otros países, pero que son, ¿cómo podemos decir? Son fenomenales, son sensacionales, extraordinarios, son como que ya falta que huelen, nada más. Y, y la idea es tampoco, no hay que dejar de lado a las personas mayores de la comunidad, del país, de la región. Y, por ejemplo, acá, va, quiere comentar también, ah, está nuestra amiga Maribel. No. Maribel. Luigi, buenas tardes a todos y todas. Luigi, nada, una pregunta como para seguir comentando y reflexionando. ¿Qué opinas de los concursos de reinados, de personas mayores, de señoras, los concursos que hacen de, bueno, actividad de modelaje de las personas adultas mayores? ¿Qué, qué, qué, desde, desde la latitud donde están ustedes, que es Perú, bueno, y otros lugares, ¿cómo lo toman? Porque es, bueno, depende también de la parte cultural y todo, pero igual, en ese sentido, ¿qué opinan? Es que ahí depende del contexto, como lo que decía Luigi, porque depende del mensaje que quieras transmitir, porque si es en un buen contexto de exaltar las virtudes de las personas, de exaltar lo que somos, pues está bien, y como actividad lúdica, recreativa, de exaltación, pero si como dice Luigi, se cae en la burla, si la intención es burlarte, hacer mofa, infantilizar, ridiculizar de pronto, o no tiene ningún, digamos, ningún enfoque gerontológico, o ningún, digamos, ninguna intención de exaltar, sino más bien, como lo que decía Luigi hace un momento, ponerlo como que es una excentricidad, una monería, algo, algo que te da risa, pero no, no tiene ningún buen mensaje, ni ninguna buena intención, ni quiere mostrar algo, digamos, algo bueno de las personas mayores, sino que el enfoque es otro, es cerrado, y digamos, solo es para como hacer una celebración sin sentido, no, no entiende. Eso, Raisa, te decía, en realidad bailar es excelente, ¿por qué? Porque. Claro. Eh, es todo lo que es actividad física, es saludable. Claro. Por supuesto que sí. Eh, el problema es simplemente como cuando cuando una persona la la presenta, o sea, la la publica, lo que lo que está publicando es algo espontáneo, tiene que nacer de la persona. Yo no puedo manipular personas, por ejemplo, ¿no? Pero de repente pueden haber personas mayores que tienen incluso algún problema cognitivo, o algo así, y entonces yo me aprovecho de la situación para hacer un. Exacto. Como a mí me me dé la gana, ¿por qué? Porque yo yo soy el dueño del del local, no sé. Entonces son cosas, esas son las cosas que son negativas, por ejemplo, que no favorecen para nadie, más bien perjudican. Claro. Entonces, pero cuando las personas mayores practican la danza de una manera que totalmente autónoma y y y se ve, pues, se ve el contexto en el que se desarrolla, caramba, es excelente. Yo creo que tenemos que tener actividad física, por supuesto, y una de las y una de las actividades físicas más este gratas justamente es bailar, ¿no? Aparte. Claro, pero Maribel, lo que se refiere es en el contexto de los certámenes de belleza de personas mayores. Ah, certámenes de belleza. Específicamente de certámenes de belleza, o sea. Ah, bueno. ¿Cómo lo vemos? Yo también, yo he estado incluso porque, mira, yo eh yo he tenido bastante experiencia en en hacer reportajes, yo he estado en cientos de lugares donde se han desarrollado actividades para personas mayores y he podido ver también el un certamen de la día de la primavera, ¿no? Un certamen de la actividad. Y bueno, en realidad, se no no sabemos por qué, pero el jurado decidió por una señora, ¿no? Pero que eh estaba claro que el al menos de lo que yo vi no se no se no se no se este no se vio tanto tanto por el hecho de la de lo que pueda ser una belleza física, o sea, no 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 hacían ese tipo de contrastes, más bien parece que lo estaban haciendo en sentido del del carisma, de la comunicación, ¿no? De la persona como este se se vincula con las demás, entonces es una forma de de decir pues esta persona está siempre con nosotros, entonces yo creo que ese día al menos lo hicieron bien, ¿no? Lo hicieron bien, pero no no realmente a menos ese día que yo estuve ahí, lo hicieron bien, pero yo yo sé que ahora hay hay muchísimas actividades y algunas no están bien orientadas, eso está clarísimo, o sea, lo hicieron como prácticamente fue como una especie de yo hubiera dicho que eso era como una especie de mi simpatía, algo así, ¿no? Claro, yo lo lo traía al al diálogo porque este yo he digamos he asistido a lugares donde me indigna ver digamos precisamente lo que vos decías, personas adultas mayores a las que por digamos de alguna situación cognitiva pues los visten y todo, ¿verdad? Más bien como que parecen muñecos de exposición, ¿verdad? Y las personas mayores en mi cuenta se dan lo que están participando muchas veces. Exacto, eso es lo negativo. Los vengan, los sienten, los ponen, ¿verdad? Y dicen, ay, qué bueno, porque está tan mayor, ese es el que, ah, bueno, vamos a darle premio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es donde, donde se, donde las personas que por una u otra, digamos, situación, pues hay una pérdida de autonomía en ese sentido, y la otra persona que está a su cargo, le meten un concurso de belleza para participar y la persona simplemente no sabe ni lo, dónde está. O sea, eso. Eso. Esas son las cosas que criticamos nosotros. Exacto. Claro, esas son las cosas que criticamos. Exacto. Y entonces, magnífico porque, eh, yo también, este, a mí me gusta mucho bailar, por ejemplo, yo soy un bailarín, tremendo, tremendo. Y yo tengo ya sesenta y un años, pero soy, bailo como cuando tenía treinta. Entonces, pero esas, esas son cosas que justamente habla, que es interesante también hablar de temas que muchas veces no le damos la importancia de vida, y no saben qué tanto influye positivamente en nuestra vida y nuestra salud, ¿no? Y lo dejamos de lado, decir, ah, no, que vamos a estar hablando de baile, ¿qué es eso? ¿No? Eso, eso no tiene importancia. Pues, cuando nosotros tenemos una visión gerontológica muy amplia, tenemos que comprender todo, todo, desde la parte recreativa, hasta la parte, este, de los derechos fundamentales, entonces, tenemos que estar en todas, es la verdad. Entonces, tenemos que dar, eh, entender de que eso también puede ser muy importante. Porque, pero lo que, pero que parece ser que, eh, hay personas, por ejemplo, que tienen una facilidad para el baile, que parece que fuera como una cuestión genética, casi. Es verdad. Yo he visto familias en el que la mamá es buena bailarina, y el hijo también sabe bailarín, y no sé, no sé, parece que hubiera una cuestión genética, y que mi mamá también era bailarina, le encantaba el baile. Entonces, parece que hubiera eso, también. Entonces, hay muchas, hay muchas cosas que tienen que ver si lo que hoy somos como personas mayores. Es, es, es este, digamos, es la historia de nuestra vida, es, es hacia donde nos hemos encaminado en nuestra vida. Es, es verdad. Ahora, la posibilidad de enfermarnos está en cualquier, en cualquier momento de nuestra vida. En cualquier momento podemos enfermarnos. Nadie es invulnerable. Sí. Pero tampoco podemos decir por ello que la persona mayor tiene como condición básica o fundamental ser vulnerable. Eso, eso y nosotros hemos criticado ya desde la unidad vanguardia, ¿te acuerdas la vez pasada, Raiza? Sí. Que hemos, hemos criticado el hecho de que se considere como una cosa inherente al hecho de ser persona mayor como ser vulnerable. El problema. Claro. Si tú pones a una persona como vulnerable, o sea, como una etiqueta, le pones una etiqueta de vulnerable, estás propiciando mayor discriminación, más edadismo. ¿Por qué? Porque estás etiquetando a la persona, estás, como se dice, generalizando. Exacto, estás generalizando. Y cuando tú generalizas, la generalización es la base del edadismo. El edadismo se basa en la generalización. Ahí está, ahí está. No hay mucho que buscar, está ahí. En la generalización está el edadismo. Sí. Y ahí, ahí también, Luigi, perdona que, ahí Luigi, también yo, yo quisiera como aportar, digamos, mi visión de la vulnerabilización. Yo creo que nadie es vulnerable, simplemente es vulnerabilizada. Ajá. Porque no nacemos vulnerables, aunque son poblaciones y personas a las que se les vulnerabiliza. Ajá. Y digamos, desde ese, desde esa situación de poder, ¿Verdad? Es cuando se les vulnerabiliza. Y a la persona mayor, pues, eh, le hemos, hemos, ya la, la sociedad ha, ha creado esa vulnerabilización para precisamente, como dice esto Luigi, de descartarlos y llegar a la edadismo, ¿Verdad? Discriminarlos. Esa es etiqueta, esa es etiqueta. Yo con mis estudiantes les digo, no me usen la palabra vulnerables, vulnerabilizados, personas vulnerabilizadas. Vulnerabilizadas, me parece muy bien. ¿Verdad? Estaba, sí, la verdad, pero fíjate que acá en el Perú tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, que está desde el mismo desde el mismo ministerio, ¿No? Así se llama. Y obviamente las personas vulnerables de estar refiriéndose, pues, a las personas mayores, claro, y a otros grupos también, ¿No? Como los niños. Claro. Mujeres, niños. Y los migrantes, y una serie de temas. Pero de todas maneras, es, imagínate, ya está etiquetado desde el mismo estado. El mismo estado ya lo está etiquetando. Es increíble. Lo que tú decías del lenguaje, es que tú ya lo habías mencionado con respecto al lenguaje, las palabras que utilizamos. Las palabras que utilizamos crean una visión del mundo, y esa es la visión del mundo de los gobiernos asistencialistas, asistencialistas, paternalistas, de que hay vulnerables, entonces, ah, bueno, nosotros vamos a ayudarlos, pero en realidad es el sistema que los ha vulnerabilizado. Exacto. Y claro, eso de la vulnerabilidad impulsa el paternalismo, esa actitud, esa es la actitud que que genera, y ese es lo y sobre todo que eso desvalora, pues, a la persona, denigra a la persona realmente, la denigra a la persona. Entonces, este, justamente el tema de la autonomía, que es tan fundamental, que es tan importante, es algo que tenemos que revisar también en el tema de los cuidados, por ejemplo, ¿cierto? Incluso hay una propuesta, hay una propuesta que yo he escuchado, de que deberíamos incidir más en la idea de la asistencia más que el cuidado. O sea, ¿por qué razón? Porque algunas personas consideran que el cuidado es algo que se da generalmente a personas que son niños o personas que no tienen autonomía. Y más bien, lo que se propone es que más bien, la persona que asumiría ese papel de cuidador, ¿no? Entre comillas, en realidad es un asistente para que la persona pueda seguir autónomo. ¿Por qué? Porque de repente esta persona tiene una discapacidad que, que si bien es cierto, él es autónomo porque toma sus decisiones, pero no tiene esa capacidad para poder movilizarse libremente y entonces, y entonces la persona que le ayuda, el profesional o el técnico que le ayuda, entonces va a actuar de la manera adecuada, ¿no es cierto? Es decir, respetando la autonomía. La autonomía es el tema, un tema fundamental, uno de los más básicos, ya de, en el tema de la, de las personas mayores y su, y su desarrollo. Entonces, eso es un tema que se, que también se está comentando últimamente, que se, y, y, y se dice que, que las personas que están, digamos, etiquetados como cuidadores deberían ser, eh, tener una consideración mejor, es decir, justamente deberían profesionalizarse más, o sea, seguir avanzándose, seguir capacitándose y convertirse en lo verdadero, en un asistente gerontológico. Esa es la propuesta, esa es la propuesta que hay. Y me parece muy interesante, me parece bien, pero claro, de todas maneras, este, como yo siempre le digo a, a Raisa, siempre va a haber personas que se oponen. Incluso hay, hay, en el campo de la gerontología, hay una serie de situaciones de debate, de propuestas, y, y hay personas que dicen, por ejemplo, improvisan, improvisan las palabras, es decir, ni siquiera, o sea, incluyen un nuevo, incluyen un nuevo término, por ejemplo, incluyen un nuevo término que, que no es, que, que ni siquiera ha pasado por una revisión etimológica básica. Correcto. Tú, para decir algo, o sea, para, para adicionar, o a, digamos, aprobar un nuevo término para una ciencia, una disciplina, lo mínimo que tienes que hacer es un estudio etimológico, a ver si ese término es adecuado. Si yo veo que este término, es ambiguo, y tiene una serie de connotaciones negativas, ese término simplemente se debe eliminar, y yo, y yo no estoy de acuerdo con eso del, ¿cómo se llama esto? La, lo que le llaman ahora resignificar, se ha puesto de moda la palabra resignificar, bueno, pues la palabra, entonces, ellos dicen, no, este, hay que resignificar las viejas palabras, dice la antigua, yo digo, no, yo le digo, ¿sabes qué? Es, estruja así, como un papelito, y tíralo al tachito, y vamos a renovar todo, ¿por qué? Porque ya las cosas han cambiado, la sociedad ha cambiado, las personas mayores han cambiado, estamos avanzando hacia otro, o hacia una sociedad diferente, y por lo tanto, los términos de la vieja sociedad también se van junto con el tachito, es normal, entonces, eso, eso hay que entenderlo también, o sea, que no, ese es el, el, uno de los debates que hay por ahí, ¿no? Que hay unos que dicen que, que hay que decir viejos, hay que decir viejos, había incluso un doctor, bien conocido, que decía, ¿no? Que, que como, como la palabra, el término de personas mayores no ha traído ningún beneficio, miren lo que dice, escúchenlo bien, escúchenlo bien, el término de personas mayores no ha traído ningún beneficio, hay que decir viejos o viejas, ¿no? Entonces, increíblemente, porque es un doctor, una persona con grado académico, doctorado, ¿no es cierto? Está diciendo algo que no tiene mucho sentido, y voy a decir por qué, porque primeramente, el lenguaje por sí mismo no cambia nada, es el lenguaje más la actitud que tú tomas, la actitud que te tomas, las acciones que tú tomas, esto todo es, incluso cuando hablamos de, de lo que se llama la intervención gerontológica, estamos hablando de varios elementos que convergen en esa acción, y dentro de esa acción, el lenguaje es uno de los temas importantes, ajá, claro, es uno de los temas importantes, entonces, eso hay que entender, y no decir que, que porque no se usó esta palabra, y no, 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 no es entendible, y, y, y yo, la verdad es que yo ya me estoy acostumbrando a ver muchísimos errores conceptuales en las redes sociales, había, ¿te acuerdas ese Raiza que decía longevidad no es vivir más, no, la nueva longevidad no es vivir más, sino es este, vivir bien, ¿no? ¿Te acuerdas la que decía eso? Claro, sí. Sí, yo entendí perfectamente lo que quería decir la persona que estaba equivocada, obviamente, porque longevidad es longevidad, o sea, tú no vas a decir que un, que un burro es un caballo, no, longevidad es longevidad. Pero eso comentaba, quieren resignificar las palabras. Claro, longevidad es larga vida, no dice que sea calidad de vida, simplemente que, simplemente que es larga vida, y la calidad de vida es un término ya aparte, es otro término que, que puede estar vinculado, obviamente, yo creo que sí, hay un, hay un vínculo entre longevidad y calidad de vida, pero son términos bien diferenciados, bien distintos. Entonces, cuando yo vi, yo vi ese letrerito en las redes sociales, me di cuenta que estaba induciendo error a un montón de personas, era, era, estaba muy malo. Entonces, yo dije, esto, este tipo de publicaciones, nos hace daño. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos profesionales que inmediatamente se van a dar cuenta del error, y no van a seguir con esto, pero también habrá, hay que recordar que nosotros somos todos, de alguna forma, nos estamos convirtiendo en comunicadores, porque tenemos una responsabilidad, y tenemos una responsabilidad ante la comunidad, y si nosotros estamos soltando, ¿no? Estos estos errores, estos errores se van a multiplicar por la facilidad que tenemos para comunicarnos hoy en día. Es decir, hoy en día tenemos una facilidad para comunicarnos asombrosa, maravillosa, pero también, así como se multiplican las cosas buenas, también se multiplican las malas. Ese es el, ese es el tema. Y por eso es que es importante lo que yo les invito a que no, no vayan a faltar el jueves, el jueves, el jueves justamente vamos a tratar ese tema, vamos a tratar a profundidad, vamos a decir, por ejemplo, qué podríamos hacer en el caso de que nos encontramos mirando nuestro Facebook y de repente vemos una, una publicación con, con un claro error conceptual, vamos a intervenir, nos vamos a quedar callados, en realidad, en realidad yo a veces me he tenido problemas a veces con gente que, que son ya, ¿cómo se dice? Ya son fanáticos, ya no se puede, ya no se puede ya conversar con ella. Entonces. No puedes tener un diálogo, una decisión seria, si no. Entonces lo que yo he preferido hacer es lo siguiente, tomar nota. Yo tomo nota de eso. Entonces tomo nota y voy y y de esa manera voy desarrollando mis ideas en base a eso. Pero tú tienes que comprender al contrario, Raisa, ojo. Si no comprendes al contrario, no vas a hacer un buen trabajo para, para, para poner las cosas en su sitio. Es decir, es como el, lo que te dije en el inicio, cuando hablábamos, ¿no? Tú estás en contra del fascismo, tienes, pero tienes que entender cómo, cómo se dio. Él origina. Y que él origina y cómo se formó. Y así igualmente, el error también tiene que ser estudiado. Es decir, ¿por qué las personas están diciendo esta palabra? ¿Por qué han soltado este término? ¿Por qué se está dando tanto ese término? Que no debería darse, porque ni siquiera va de acuerdo a la gramática. Ni siquiera. No respetan ni siquiera la gramática castellana. Entonces, cuando yo, la vez pasada, leí claramente lo que decía la Real Academia Española, del término vejeces, en la Academia Española, decía bien claro, vejeces significa achaques, manías propias de personas mayores, o de personas viejas, según el, lo que decía ahí. Entonces, cuando yo veo que esa es la, la, el tema de que, o sea, es, eso es lo que significa la palabra, porque esta palabra es antigua, no es que la han inventado recién. Es una palabra que hace cientos de años de la Academia Española. Entonces, y sin embargo, me parece que no se ha hecho el estudio etimológico. No se ha hecho, porque si no, de otra manera, esa palabra no hubiera pasado. No, 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 simplemente no, no se hubiera, no se hubiera, este, hecho tan popular hoy en día, que aparece por todos lados. Y hay una cuestión de que se está excediendo, por ejemplo, el tema del plural. Esta, esta, esta idea de pluralizar los conceptos, entiende, yo entiendo las buenas intenciones, pero de las buenas intenciones también está empedrado el suelo del infierno, dice la frase, ¿no? O sea, es decir, las buenas intenciones no bastan. Hay que tener buenas intenciones y al mismo tiempo tener un estudio, no tener una improvisación. Sí. En lo que vas a hacer, es decir, analizar qué vas a hacer. Ah, ya, nosotros queremos destacar la heterogeneidad, la diversidad, ¿no? En la vejez, en la persona mayor, es correcto, empleemos los términos correctos, pero lo más importante de todo es estructurar nuestra manera, nuestro discurso, nuestra manera de hablar ante los demás, ir a conocer esa heterogeneidad, esa diversidad que hay de muchas formas adecuadas, y las hay. No necesitamos nosotros improvisar un término. Sí. Punto. Nada, no, eso no, eso no. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente tener bien claro los conceptos. A partir de la de una conceptualización adecuada, tú puedes hacer todo. Claro. Porque tú, lo que tú hagas, por ejemplo, en tu trabajo, en tu trabajo práctico, tiene que ver con una, con un concepto. O sea, el concepto. Correcto. Está ante todo. Está la formación, lo que tú has aprendido, ¿no es cierto? Ahí está. Sí. Entonces, y a partir de ahí, tú vas a actuar bien o mal. Si tu concepto no ha sido bien aprendido. O lo que hoy día se llama, bueno, hablaríamos hoy día de conocimiento superficial y hablaríamos del conocimiento internalizado. Un conocimiento internalizado es en el, en la cual ese conocimiento ya es parte de ti mismo. Es decir, ya es algo que te guía, ya tienes como una especie de brújula de guía para poder hacer las cosas. Pero la persona que solamente dice, ¿qué cosa es la gerontología? Le pregunta, te va a decir el concepto de la gerontología, la visión holística, pero simplemente te lo va a decir porque él ha memorizado. Pero no lo ha internalizado. Y cuando no lo ha internalizado, ¿qué ocurre? Vienen los errores. Vienen los errores. ¿Por qué? Porque no tiene conceptos bien puestos. Y a partir de los conceptos bien puestos, es cómo vamos a generar mejoras y cambios. Por eso todos tenemos que tener como punto de partida, toda persona que es responsable, tener primero una buena conceptualización, un buen manejo de lenguaje, e incluso hasta seleccionar una foto o una imagen. La gente dirá que una foto o una imagen, ¿qué importa? Sí, importa. Si tú pones un, un estereotipo, es como yo en el curso, en el curso de, ¿te acuerdas, Raiza, del curso de comunicación gerontológica que hicimos con Vanguardia? Ahí estábamos explicando eso. Justamente, el error conceptual no solamente está en la frase mal hecha o mal empleada, o en lo que tú dices mal, sino también en la selección misma de lo que acompaña a esta publicación. Sí. Es decir, si yo puedo haber manifestado los conceptos muy bien escritos, están muy bien escritos, pero he adicionado un estereotipo en imagen, ya estoy induciendo al error, ¿te das cuenta? Y eso es un error, y eso tiene características subliminales, porque tú le pones una imagen de una persona encorvada, con un bastón, y todo lo demás. Esa imagen, increíblemente, pero pesa, es muy fuerte. Entonces. Claro. Entonces, a la hora que queramos hacer, seamos responsables, hagamos todo, todo, todo bien coherente, todo bien coherente, todo que esté bien. Y, por ejemplo, la vez pasada, ¿no te acuerdas, Raiza, que vimos una publicación que decía diversidades en la vejez? Yo te digo, no es necesario decir diversidades en ese caso. ¿Por qué? Porque al decir, al decir diversidad, ya lo dijiste, ya dijiste, ya no es necesario usar el plural. O sea, ahora yo veo mucho abuso del plural, o sea, demasiado, que no tiene ya sentido. Entonces, hay que tratar de también, de darle mayor fortaleza a un lenguaje profesional, a un lenguaje académico, a un lenguaje respetable de una ciencia, tiene que tener una correcta forma de expresión. No, no se puede estar improvisando, diciendo cualquier cosa, no. Y yo he visto incluso universidades, universidades, no voy a decir el país, pero sí he detectado que están haciendo, están haciendo el lenguaje coloquial, se está convirtiendo en el lenguaje académico que están, que está esa universidad promoviendo. Entonces, yo digo, si nosotros amamos la gerontología, porque la verdad, amamos la gerontología, entonces, queremos de que esa, que esta ciencia, ese conocimiento, porque es ciencia también, ciencia. O sea, ahora yo he hecho ideología, ahora hay demasiada ideología, y yo te voy a decir, Reisa, que por ejemplo, ciencia, ya, correcto, mira, cuando tú hablas de ciencia, estamos hablando de cosas que se pueden probar, comprobar, ¿no? Que pueden validarse científicamente. Están basadas en hechos. Ideología es aquello que simplemente tú estás interpretando las cosas a una manera determinada, pero, pero la, pero, lo que, lo que no tiene nada de malo en sí, el problema es cuando tú ya te vas demasiado a la parte ideológica, ¿no? Sí. Perjudicando el valor científico de lo que tú estás estudiando, te das cuenta, ahí lo perjudica, ya, cuando estás siendo ya demasiado ideologizado, entonces ya dicen, no, que ahora hay que decir todo en plural, ¿no? Hay que decir todo en plural por la diversidad. Entonces, esta, pero estas son ya cuestiones, como te digo yo, ideológicas, ¿no? Que, que tenemos que. Sí. Que ir viendo, y cuál es lo realmente lo científico. Por ejemplo, Tapuola, cuando hicimos también el conversatorio sobre la, la idea que decían que, que desde que nacemos, este. Envejecemos. Envejecemos. Envejecemos desde que nacemos. Bueno. Sí. Y ahí, ahí puedo decir eso. Esta cuestión del, de que el envejecemos desde que nacemos. Para mí es una cuestión ideológica, no científica, porque eso no puede ser, no puede tener una validez científica, porque si no la tiene, es decir, la persona, escucho, me escucho, se requiere ahí una, un, un enfoque que tiene que ver incluso con la cuestión biológica. Tiene que haber, y nosotros ya hemos, ya hemos estudiado la vez pasada ese tema, ¿te acuerdas? Hicimos un debate con, con, con el tema, y. Claro, muy interesante. Y el asunto era de que también decíamos nosotros, nosotros lo podríamos ver de otra manera, por ejemplo, decir, por ejemplo, que en realidad todos nacemos con una programación para envejecer, es decir, todos tenemos la semilla del envejecer desde que nacemos, es cierto, pero no estamos todavía envejeciendo, porque recién tenemos que completar nuestra formación. Eso no ha iniciado. Claro, ni siquiera todavía, entonces, entonces la idea era que, pero esta, esta frase se dice en un montón de sitios, y yo jamás he escuchado a alguien que la sustente, simplemente le dan como un axioma, ¿no? Un axioma que es una cosa que ya se es indudable, que ya está, que ya no es necesario ni siquiera discutir nada de ese tema. Entonces, nosotros con Vanguardia hemos ido a refutar eso, y con este científico, ¿te acuerdas del científico que dijo este, el envejecimiento no se da, pues, no es este, se da en el tiempo, pero no por el tiempo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que decía? El científico. Entonces, sí, yo, yo cuando lo estuve leyendo esto, me pareció genial, y decía, y efectivamente, pues, cuando el reloj biológico, o sea, el reloj, el proceso, el proceso de envejecimiento, tiene su propio reloj, no es el reloj de nosotros, o sea, ese es el punto, ¿ves? Es decir, nosotros, nosotros tenemos que entender eso, nosotros, el reloj con el cual nosotros estamos controlando el tiempo, no tiene nada que ver con el reloj del envejecimiento, que es totalmente diferente en cada persona, y entonces, sí, 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 y ese transcurso del tiempo, entonces, tú no puedes decir que dos personas están igualmente envejecidas por el hecho de tener la misma cantidad de años, por ejemplo, es un ejemplo, entonces, entonces, eso, entonces, lo importante aquí es que comencemos a pensar que no, no deberíamos, deberíamos tener siempre una actitud analítica, una actitud reflexiva, escuchar todo muy bien, y decir, ¿es eso cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Y en cada caso, si tienes una duda, tal vez esa duda es buena, ojo, la duda es buena a veces, porque es cuando tú estás, no tienes ninguna duda sobre tu propio error, eso es lo catastrófico, ¿no? Claro. Si tienes una duda, mejor, porque vas a ir a investigar, ¿no? Vas a ir a pensar, oye, caramba, no estoy muy seguro de esto, mejor que no te aseguresse, porque de repente eso te va a inducir a que investigues más. La investigación. Tienes mayor certeza en las cosas. Entonces, vamos a, a, a ver, de esta manera vamos a ir viendo cómo la gerontología de hoy está muy contaminada de ideología, y, y sobre todo, de un lenguaje que muchas veces es improvisado. Entonces, y los que queremos, los que amamos esto, la gerontología, queremos justamente que logremos un lenguaje que sea preciso, que sea exacto, no, no utilizar un término para personas mayores que pueda tener cincuenta significados, no, al contrario, tenemos que ser cada vez avanzados en la precisión y la exactitud, es decir, esto significa esto y nada más, punto. Si tú estás utilizando términos ambiguos, cuarenta, cincuenta términos, eso no es adecuado para, para, para un término, para una ciencia. Tenemos que ser más precisos, más exactos, en lo que, en lo que decimos, y, y sobre todo porque al final de cuentas, la, la teoría, tiene la, una buena teoría, va a ser fundamental para la práctica, hay que recordar eso, siempre presente, no es eso de que cuestión de que, de que yo hago las cosas bien, yo trabajo bien, que yo hago mis cosas bien, y, y sin embargo puedo hablar de la peor manera, no, no tiene sentido, tiene que ser todo integral, tiene que ser todo bien. A ver, quiere, quiere decirnos algo también, mira. Todo en coherencia y lineal. No, Luigi, este, yo sí, yo sí quiero referirme al asunto del envejecimiento que empieza desde que nacemos. Bueno, en primer lugar, yo considero que no es desde que nacemos, sino más bien, inclusive, desde la concepción, porque si entendemos al envejecimiento, de acuerdo con lo que definen, ¿verdad? Como se define, como un proceso continuo de muchas fases, irreversible, de múltiples transformaciones biopsicosociales, espirituales, a lo largo del curso de la vida, yo creo que estamos cambiando desde el momento mismo de la concepción. Yo a mis estudiantes les digo que todos estamos envejeciendo y que nosotros tenemos en ese proceso continuo de transformaciones de todo, en todas las dimensiones durante el curso vital, es cierto lo que dices, que no es, no es igual a una persona que, que no se debe medir por la edad cronológica, porque no es por la edad cronológica. Claro. De hecho, ya está demostrado eso, mi hija, hasta en la experiencia, vemos dos personas. Sí, sí. Y a mí me da nada que ver. Porque precisamente las transformaciones biopsicosociales son diferentes, es ahí donde está la diversidad, pero sí me parece a mí que si nosotros empezamos a, o sea, desde el momento de la concepción, ya empiezan los cambios y las transformaciones, y son transformaciones que están hechas bio y psicosociales, porque ya la persona que está dentro del vientre de la madre, está no sólo cambiando físicamente, sino también asumiendo a su nivel psicológico, ¿verdad? Dentro de lo que es el ambiente, el entorno, que, que lo que se dice, los gritos, todo lo que la madre sufra, lo va a sufrir el, el bebé, y la parte social igual, porque igual están siendo, cuando se discrimina a la madre porque está embarazada, bueno, ahí va el fruto también, son una sola persona en este momento, en, en, en una, en una sinergia, ¿verdad? En una simbiosis en que, en que el bebé está a la, a lo que la mamá está viviendo, ¿verdad? Lo que viva la madre, lo vive el bebé. Entonces, yo sí defiendo el hecho de que estamos envejeciendo desde la concepción y lo, y lo justifico desde el punto de vista fisiológico, que nos habla de esas transformaciones, de, y duran a lo largo del curso vital. Entonces, ¿cuándo es el curso vital? No podemos decir que, que empieza en el nacimiento, porque, sí, pues, también vendríamos a hablar mucho de, es persona, no es persona, la que está en el vientre, el aborto y mil cosas más que podrían venir a, a, a traerse a nuestra mente. Pero sí, en esa, en eso sí, estoy totalmente de acuerdo con, con vos de que, de que vamos en el proceso de envejecimiento, y que cada persona, pues, genética y epigenéticamente va, va, va cambiando, va transformándose de acuerdo con, con, con lo que uno va viviendo. Y no vivo lo mismo yo, que lo que vive, por ejemplo, lo que usted está viviendo, Luigi, allá en Perú, ni lo que está viviendo Raisa. O sea, estamos viviendo maneras diferentes. Y en cuanto a la longevidad, que eso se habló hace ratito, pero es que son muchos los temas, y uno se ha apasionado de la gerontología, como vos decís. En cuanto a la longevidad, yo creo que lo que sea es, eh, eh, como idealizado la longevidad como, como aquello que permite llegar muy sano, muy fitness, muy de todo, ¿verdad? A ciertas edades, cuando en realidad la longevidad la están logrando personas de ochenta, noventa, y cien años, que si bien es cierto, están viviendo más años, de no, no, no necesariamente. No necesariamente bien. Exactamente. O sea, que hay longevidad, hay una longevidad que, que alcanzan ciertas personas de una manera óptima, o como quieras, ¿verdad? Llamarle, hay que cuidar esa, ese adjetivo, ¿verdad? Entre comillas. Otros que no lo, no lo logran así, pero es precisamente por esa parte de la epigenética que, que, que nos sigue, ¿verdad? Y que, y que no neces, y que estamos viendo esto de la longevidad de vivirse muy objetivamente desde, como dices, de la diversidad, de cómo las personas llegan ochenta, noventa y cien años, pero ¿cómo? Por ejemplo, mi mamá tiene ochenta y ocho años, ya ella es una persona longeva, pero ha llegado a esta edad, ya casi, ya va a cumplir noventa, como dice ella, ya casi ochenta y nueve y noventa, pero ella, este, digamos, no es, no está, o sea, hay un deterioro en ella, fisiológico, ¿verdad? Gracias a Dios que no el, de otras dimensiones, ¿no? Pero sí, de física, sí, pero es longeva, está en longevidad, pero, pero no es lo mismo que tal vez podría estar una persona en Okinawa, en Icaria, o de cualquiera de las otras zonas azules, donde tal vez tienen una vida diferente, porque, imagínense, ellos cultivan lo que comen, qué estrés tienen en esa, en una isla, no viven lo mismo que viven en una zona urbana, ¿verdad? Plagada de estrés y de todo, a pesar de que una de las magníficas de Dan Bündner, dice, el no estrés, y como me dicen mis estudiantes, ¿cómo hacemos para no estresarnos? Digo, exactamente, o sea, llegaremos a, o tal vez, los que lleguemos a una longevidad, de, pues, sorteando una serie de obstáculos, pero a nuestra manera, a cada manera, cada uno va en ese, pasando los obstáculos de lo que se nos presenta para llegar a ser personas longevas, si es que lo vamos a llegar a ser, ¿verdad? Pero eso, para eso está ya el cuidado de la salud, y que ya ahora empiezan a cuidarse más la gente, para llegar a longevos más saludables, que eso es lo que se busca, que sea una longevidad más saludable, porque igual va a caer mucho el peso del cuidado también, si llegamos a longevos deteriorados, ¿verdad? Claro, hay, claro, lógico, diferentes situaciones, sin duda alguna. Sí, lo que pasa es que también era, cuando nos recibíamos. Solo quería comentarle, me tengo que retirar por fuerza mayor. Ah, sí, yo sé, ya estamos en la hora, también también, ya, ahorita también voy a tener, ya estamos en la hora, ya, no te preocupes, te comprendo, muy bien. Entonces, cuando yo me refería también al tema del envejecimiento, porque es un tema muy complejo, y que todavía falta mucho por, muchos, hay muchos temas polémicos en el asunto, por eso es que hemos convocado a la reunión para el día sábado, que va a estar el doctor Pepe Valencia, y vamos a estar todos nosotros, y cada uno de nosotros va a tratar de desarrollar una parte del tema, porque es un tema amplísimo, y también hemos estado incluso, como se dice, hemos estado viendo conferencias a través de YouTube, de biólogos moleculares, con el fin de documentarnos sobre el envejecimiento en esa parte, porque la gran, la mayoría de los gerontólogos no es, no, no, no tienen mucho conocimiento de la parte biológica, entonces, por lo tanto, vamos a, ese día sí vamos a tocar todos los aspectos, y puede decirle a la gente de Van Juárez, por favor, vean al, vean algunos, algunos videos de unas conferencias de España que que he visto yo con el doctor Manuel Serrano, biólogo en molecular, después el doctor Ispisúa, se escribe con una Z así, Ispisúa, y después, este, y también la doctora María Blasco, que es la especialista en el tema del hotelómero, y entonces son tres de, muy importantes en España, en el tema biológico, hay otros, hay otros también, pero ya algunos están ya un poquito, como que están en la ciencia ficción ya un poco, ya están hablando de cosas que van a ocurrir para acá cien años, pero, porque de hecho, la longevidad va a continuar, de hecho, va a continuar la longevidad, es una tendencia permanente en toda la historia, cuando la, ¿cómo se llama? La expectativa de vida en los años cuarenta, en los años cuarenta, cincuenta, era de cuarenta años o cincuenta años, esa era la expectativa de vida, si la gente se fallecía a los cincuenta, estaba bien, ¿no? O sea, que se consideraba normal haber fallecido a los cincuenta, entonces eso va a continuar. Bueno, ahora sí ya tenemos que ir, estamos ya en la parte final, pero para recordarles entonces que el día jueves, el jueves a las siete de la noche, voy a realizar la conferencia, redes sociales, posicionamiento, e información gerontológica. Esto es un tema muy importante porque no, mayormente no se aborda, ¿no? Es la responsabilidad, incluye muchos, muchos aspectos, desde conceptos hasta, hasta la responsabilidad y la ética del, de la persona que publica algo, que comparte, y entonces todo esto lo vamos a desarrollar el día jueves a las siete de la noche. El día sábado, ya saben, a las cinco de la tarde es el coloquio, el coloquio relacionado con llamado los misterios del envejecimiento, lo hemos llamado así justamente para que ahondar un poco más, ¿no? A profundidad, tratar de ver, eh, eh, comprender todos estos procesos complejos que implica el envejecimiento, y que incluso, que incluye incluso posturas totalmente contrarias. Entonces, ajá, y, y, y finalmente para el día veintitrés, el día veintitrés de septiembre, el sábado veintitrés, ya tenemos programada también la, este, este, ¿cómo se llama esto? Ah, analizando, analizando la estructura de la, de la intervención gerontológica. Ese día vamos a desglosar las partes de la intervención gerontológica, obviamente cada uno va a tomar un aspecto, y lógicamente yo voy a tomar más la parte del lenguaje, pero lo demás ya se van a referir a a otras partes que le corresponden, ¿no? Entonces, muy interesante va a estar eso de la, de la intervención gerontológica, el día sábado veintitrés, así que ya saben que también ya tenemos programado con vanguardia gerontológica, el simposio, la visión gerontológica. Este simposio trata justamente de las visiones que tenemos acerca del envejecimiento de las personas mayores desde la, desde un punto de vista gerontológico, pero enfocándose, claro, lógicamente, de acuerdo a su especialidad, ¿no? O sea, ahí van a haber profesionales diversos, especialistas, en el que se llamará el simposio de la visión gerontológica, que va a ser el veintiuno de octubre, y ya saben que la Central Gerontológica Internacional está cumpliendo diez años en el mes de noviembre, y vamos a tener también eventos especiales muy importantes. Muchas gracias entonces también por la participación de Maribel, y de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, y porque realmente, y que aportan sobre todo, ¿no? Aportan bastante con sus conocimientos y con su participación, y eso hay que seguir entonces adelante, trabajando así.